Durante la noche del martes, la Armada de Chile, desde la embarcación LM-Casma, rescató a buzo pescador que se encontraba bajo síntomas de mal depresión. La emergencia fue dada desde una lancha motor que se encontraba en el canal Ocasión, a 100 kilómetros de Punta Arenas. El día de ayer se nos dio la tarea de evacuar a un buzo de una embarcación menor que se encontraba navegando en el canal Ocasión. La evacuación la efectuamos desde el canal Cockburn, con las condiciones meteorológicas características de la tercera zona naval, con hartos vientos y los fríos característicos del lugar. El paciente tenía sintomatología de mal depresión. Una vez llegado al lugar del rescate, la unidad desembarcó un bote de goma con dos personales de la Armada, que son de especialidad de enfermería. Posterior a esto, rescataron al buzo que presentó socorro. Posterior a esto, lo embarcamos en la unidad, con bastante profesionalismo de parte del personal y la votación. Y posterior a esto, llegamos al puerto base de Punta Arenas, donde una ambulancia lo derivó al Hospital de la Fuerza Armada de Punta Arenas. Afortunadamente, el buzo fue rescatado a tiempo. Emergencia que, junto con el accidente de la lancha María José Primera, aumentan los procedimientos de rescate de la Armada y preocupa por los peligros del mal tiempo en el mar. Gracias. 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 Gracias.